Por aquí va pasando un joven de Galilea Y me dijo cómo alabar a Dios Las manos arriba, las manos abajo Las manos arriba, las manos abajo y alabando a Dios Las manos arriba, las manos abajo Las manos arriba, las manos abajo y alabando a Dios Por aquí va pasando un joven de Galilea Y me dijo cómo alabar a Dios Y me dijo cómo alabar a Dios Con el pie arriba, con el pie abajo Con el pie arriba, con el pie abajo y alabando a Dios Por aquí va pasando un joven de Galilea Por aquí va pasando un joven de Galilea Y me dijo cómo alabar a Dios Los hombros arriba, los hombros abajo Los hombros arriba, los hombros abajo y alabando a Dios Los hombros arriba, los hombros abajo y alabando a Dios Por aquí va pasando un joven de Galilea Y me dijo cómo alabar a Dios Y me dijo cómo alabar a Dios Y me dijo cómo alabar a Dios Las manos arriba, las manos arriba, las manos abajo y alabando a Dios Las manos arriba, las manos abajo y alabando a Dios Y me dijo qué me dijo